Durante las siguientes horas el COE va a determinar qué tipo de cuarentena tendrá el Departamento de la Paz. Esta jornada el COE definirá cuál será el futuro de la cuarentena total en el Departamento de la Paz, donde según el Ministro de Obras Públicas y Banarias, el panorama no debería cambiar en cuanto a la flexibilización, ya que la contención para que no incrementen los casos positivos en la paz estaría funcionando. No podemos estar eternamente en cuarentena, pero tampoco podemos salir irresponsablemente a la flexibilización, como han hecho otros países que flexibilizaron y han tenido que dar un vuelque atrás porque los contagios crecieron exponencialmente. Entonces no podemos estar eternamente en cuarentena, tenemos que ir flexibilizando de a poco y hacerlo en acuerdo. El director departamental del SEDES asegura que gran parte de la población ayudó a acatar la cuarentena y ese sería el éxito para que la paz eleve sus números de manera lenta, ya que la última semana el número más alto fue de 23. Si vuelve a la normalidad dentro de las casas de cumplimiento de ciertas normas de bioseguridad, cumplimiento de una disciplina estricta, yo creo que se puede controlar tranquilamente, pero si existe un desborde y no se controla las cosas, vamos a tener problemas si es que aumenta el número de casos. El gobernador de la paz asegura que se debe respetar las decisiones que se asuma esta jornada en el COET, pero observa que existen sectores muy afectados por la cuarentena y una flexibilización ayudaría a gran parte de la población. No, y hay sectores también que están exigiendo que se respeta al 100% la cuarentena total y eso también es la posición, entonces hay que equilibrar desde el punto de vista entre este resguardo de salud como primacía, pero también cómo podemos trabajar, coordinar con otros sectores que están realmente ya exigiendo la salida. La paz tiene hasta la fecha 322 casos positivos de COVID-19, se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional y 19 decesos. Gracias.